La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto hizo público su reconocimiento al Gabinete de Seguridad por la captura de Damaso López, considerado el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional por la detención de lo que calificó como otro objetivo clave en el combate a la delincuencia. El primer mandatario aseguró que seguirán trabajando con determinación y compromiso en coordinación con los gobiernos locales para hacer frente a los retos de seguridad. Damaso López Núñez, alias El Licenciado, fue detenido la mañana de hoy en un inmueble ubicado en la colonia Ansures por elementos del ejército mexicano. En un operativo simultáneo también se logró la captura de Víctor Giovanni González Sepúlveda, alias El Chompiras, presunto operador financiero de Damaso López. Para el punto crítico, Diego Rivero.